0800... Buenos días, Tita Merelo llamó a Neustadt por teléfono. Bernardo me voy, estoy cansada. El mensaje sonó a despedida y asustó a sus amigos y familiares. Al parecer, la muerte de Tito Lecture fue un duro golpe para ella y está muy deprimida. Sin embargo, estas imágenes fueron captadas por Azul Noticias hoy al mediodía, en la vereda de la Fundación Favaloro, donde está internada. Como de costumbre, Tita Merelo aprovechó el buen tiempo para salir de su habitación. En octubre pasado cumplió 97 años. Dice que está cansada y prefiere ocultarse de las cámaras. Vamos, 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 madre, ya saco la traba. ¿No la puede dejar un ratito con nosotros? No, papá, no quiere. Cuando la señora no quiere, no quiere, padre. En el partido de sal...